Bueno, de ayer a la tarde empezó con movimientos despacios, después más fuertes y así, toda la noche, el día, la mañana, y después como a las doce fue uno fuerte y al rato ya... ¿Algún temblor? Claro, después al rato ya empezó a botar el humo, yo como un sonido, creo yo... ¿Y fue así? ¿De un viaje salió lúm? Claro, de un viaje. ¿Y de ahí ya nos venimos nosotros? ¿Te asustaron? Sí, mi señora y mi hijo estaban asustados, yo no era antes. Ya, ¿qué dejaron allá? Dejamos todas las cosas, las aves, los perros, los chanchos, las cosas en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!